Se vende negocio, una posada en un sitio espectacular con una área de hasta 5 hectáreas. En el estado Sucre, se encuentra en el corazón del Parque Nacional Mochima. Entre Santa Fe y el pueblo de Mochima, la infraestructura está diseñada para el descanso y el relax. Instalada en una punta de montaña que cae dentro del mar, rodeado de la recife coralina más grande del Golfo de Santa Fe. Es una propiedad privada que está destinada al uso privado recreacional, ubicada en una península que cuenta con 700 metros de costa alta. Fue fundada en 1995, certificada como una posada turística de primera clase por el Instituto Nacional de Parques de Venezuela.